hola como esta gente de youtube yo soy soy RuizValtoZ62 y pues bienvenidos a ContraStrike 1.6 que es una modalidad de juego, oh ay por dios he elegido mal, vamos a una pausa y volveremos ok ahora si pues venga bienvenidos a ContraStrike 1.6 es uno de los juegos de acción que más me gustan sin contar varios, así que venga vamos a la acción no, vamos a dar unos contadores de la cabeza ok, me he notado uno, voy a dirigir otra arma, pero bueno seguramente cuando estén bien este video yo ya estaré grabando lo que debería ser la serie de mods con el lore spawn mod instalado así que venga vamos vamos vamos, oh no no, es que aquí mis compañeros lo han aniquilado vamos a elegir la ballesta, pues venga hemos ganado, weee, oh that, como dice mi compañero Venga venga vamos vamos vamos, vamos vamos, vamos venga venga vamos copiñero bueno estamos ganando todas eh pueda como les dejo comentando que lo responde es un modo bastante complejo y difícil de instalar no, pues bueno, lo responde es un modo muy fácil de instalar como cualquier modo típico de Minecraft solamente que este modo es un poquito más difícil y complejo, vaya por Dios si me coinciden en algún momento calles porque este juego es muy difícil de cortar tiene que estar concentrado constantemente ahora mire como le da no se ni como a ver go vamos, vamos, agarremos el escopeta tú disparale, compañero, yo lo doy yo lo doy por atrás, yo lo doy, yo lo doy no, vaya por Dios vaya por Dios, soy más malo que la droga soy más malo que la droga, pues mire, hemos ganado soy más malo que la droga vaya por Dios vamos, es que me he caído es que me he caído vamos, 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 es que no hay guillén ah, mira, somos uno contra uno muy bien, somos uno contra uno vamos vamos hasta la vista, violinista si vamos por una bomba, una bomba, justo, vamos LOL dios mío, es que, pero este paquete, este pack de armas es increíble esto me la dios me han encabeciado bueno, casi mi venga, han ganado los terroristas vaya suerte, vaya suerte bueno, el pack de armas se los dejaré, se los dejaré no sé, se metió la droga le dejaré este pack de armas en la descripción del video para que ustedes también se lo puedan descargar es muy fácil también este pack de armas ha sido creado por otro youtuber que dos tutoriales que no lo conozco personalmente pero voy a dejar su canal en la descripción del video para que ustedes también lo reconozcan al menos puedan conocerlo es que miren, tiene unos paquetes de texturas que lo dices, dios mío, que paquete miren mi cuchillo compañero, te voy a matar, venga vamos guaya, que sonido, que sonido tan increíble que tiene esto toma la cusa vamos, 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 tiramos esto tiramos esto, dije la cacoletis tengo la matada, vamos la matching gun, que es una de mis armas compañero, otra es tuyo pero que tú no la ves, compañero malo eres más malo que la droga venga, vamos a agarrar el matching gun después de tanto tiempo, desde el fin he vuelto a jugar contra el strike nunca creí que llegaría a subir esta clase de variedad al canal no me digas que le he tirado es que le he tirado mal, dios mío después de ese pick fail que hemos tirado ahí la bomba, no sé ni como pero salió super mal, super mal, si, si ha salido super mal ese tío vamos a agarrar el rifle y vamos a volar unas cuantas cabezas me ha quitado mi muerte, desgraciado bueno, este es mi metrallador favorito si, esto es un equipo ahora mismo me encuentro en single player pero si alguna vez nos llegamos, nos llegaríamos a encontrar en multiplayer por así decirlo, pues me gustaría que jueguen normal tampoco no me creo la gran cosa que ser el youtuber más conocido del mundo y que me hagan tanto focus que me canse, no? DIOS! ese me da un tío en la cabeza que me ha hecho ver sangre pero, casi realistio, eh? venga, vamos, vamos a otra partida vamos a otra partida mi compañero dice, YES! claro, si él no mataba a nadie seguramente si, no, la verdad no tengo ni quince idea ah, madre mía todo mami acá 47 oh, la ha matado muere dios mio, estoy un poquito arrasado vamos a recargar, vamos a recargar, vamos a recargar venga, 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 venga venga, 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 venga venga, 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 venga venga, 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 venga. vaya inconveniente ah guau guau, the fx tambien voy, eh, alas 그리고 voy a terminar voy a tratar de traer la mayor variedad posible de juegos, nel canal no say vez t- yeah, venga, 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 venga venga, 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 venga o, asi, que ometro, si? Debete, te brevemente, inteiro... viscosimo, tal vez inhabited oh, lo, no, 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 lo, venga, 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 venga Venga, 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 oh sí, oh, quiere un poquito de leche, quiere un poquito de leche, quiere un poquito de leche, y dirán porque algunos, pero tú estás loco porque queremos ni seros una vaca, pues bueno, no, no, es que, como yo, le puedo hacer, vamos a conocer eso un poquito más, ¿no? A mí me gusta un youtuber que, no, me gusta, no, me gusta el sentimiento, no, me gusta como su forma de jugar, me decía, digamos, pues bueno, como les estaba comentando, me gusta su forma de jugar, me gusta la manera en la cual cometa, ¿no? En la cual hace algunas cosas, bueno, pues es Vivoy Moreno a Overtones, que también su canal lo dejaré ahí en la descripción para que ustedes también lo puedan reconocer, no, wiiiii, guantame, pues venga, vamos a intentar ganar esta última partida, y, bueno, vamos a ver qué tal nos sale, ¿no? Vamos, 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 esta partida es la última partida, así que voy a intentar hacer lo mejor posible, al menos. mira 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 oh si ay por dios seguramente habrán visto utilizar el bot kill pero es lo que hago para que la partida no creo que la partida que la partida para mí un poquito de leche si la piquita nada más vamos que bueno acá acaba el video si si acaba de acabar el video si se que es un poquito corto después de todo los vídeos que hay en este tiempo, como 10 minutos todos los vídeos que he subido, pero bueno, acá voy a decidir acabar el vídeo solamente con esta pequeña escena, con esta pequeña escena de gloria, falta uno, falta uno, faltan más, con esta pequeña escena de gloria, así que nos vemos, espero que den like, compartan y se suscriban al canal, para que mi canal poco poco se vaya dando a conocer, no solamente mi canal, sino también su canal de ustedes, es muy, pero no, no es muy, 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 así que yo soy Surreal262 y nos vemos en la próxima, hasta luego, chau.